Invitación, con fe y devoción a la Virgen María Octava de la Asunción, Rosaspata, Perú, Alferados 2023, Adolfo Tintaya Encinas, María Elena Miranda e hijos Adolfo, Helen, Alison y nieta Yelena. Saludamos a usted cordialmente y tenemos el grato placer de invitarles a la fiesta de honor a nuestra Virgencita María Octava de Asunción, que se realizará los días 21 y 22 de agosto en la calle Bolognesi de la localidad de Rosaspata, Perú. Deseando que nuestra Virgen María Octava de la Asunción bendiga sus hogares y familia, agradeciendo de antemano su participación. Lunes 21 de agosto, 2023, 10 de la mañana, recibimiento de los Cantus Niño Corín de Charazani, Bolivia. 1 de la tarde, recepción de los devotos, invitados y acompañantes en el local de los alferados de la calle Bolognesi para compartir un rico almuerzo. 3 de la tarde, entrada de Sirios, rumbo al Templo de la Virgen María Octava de la Asunción, en compañía del conjunto Cantus Niño Corín de Charazani, Bolivia, junto a su danza autóctona ofrecida por los alferados. 5 de la tarde, gran serenata y ponchada, ofrecido por los alferados en la plaza central de Rosaspata. 9 de la noche, quema de castillos y fuegos artificiales de Bolivia y Perú, ofrecido por los alferados, acompañantes del conjunto Cantus Niño Corín de Charazani, Bolivia. Martes 22 de agosto, 2023, 8 y 30 de la mañana, concentración de los devotos, invitados y acompañantes para servirse un rico fricassé con su rubia que nunca engaña en el local de los alferados. 10 de la mañana, solemne misa de fiesta en honor a la Santísima Virgen María Octava de la Asunción, patrona de nuestro distrito de Rosaspata. 11 de la mañana, procesión de la Santísima Virgen María Octava de la Asunción, por las arterias de la Plaza de Armas de Rosaspata, acompañado por el conjunto Cantus Niño Corín de Charazani, Bolivia. 12 del mediodía, entrega de cargos a los nuevos alferados 2024, señora Norma Berástegui y el señor Germán Berástegui. 1 de la tarde, retorno al local junto a los nuevos alferados 2024 y brindis de honor con los invitados. 12 de la tarde, presentación de los grupos internacionales en la gran recepción social. 3 de la tarde, los alferados ofrecen un rico chicharrón al estilo Cochabamba, acompañado con su tutuma de chicha y guarapo. ¡Amenizan! ¡Dice Bolivia! ¡Diga ser machito! ¡Expreso! ¡Siga el margeno! ¡Expreso! ¡Tu grupo ha llegado! ¡Expreso! ¡Grupo Expreso! Y nunca pensé amarte tanto, mi amor, no sabes cuánto por ti, mi amor, daría mi vida, mi mundo, eres tú. Quiero decirte con saboritas, pero tú no estás aquí, mi amor, no importa si estás conmigo, a dónde vayas de buscar. ¡Dice Bolivia! No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito. No puedo más vivir sin ti, mi corazón me sufre por ti. ¡Y yo te seguiré queriendo, mi amor! ¡Jorge Rivera! Y la 155 dice, ¡vámosle, vámosle, vámosle! Jorge Rivera y su orquesta. No me vas a dejar, yo te seguiré queriendo. Yo no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo. Y comienza a llover sobre ti, sobre mí, el amor. ¡Guayacán, Bolivia! ¡Gracias, señor! Solo te agradezco. Plata y mujer, nunca me ha faltado. Eso es vida. ¡Gracias, señor! Solo te agradezco. Plata y mujer, nunca me ha faltado. Eso es vida. ¡Antus, niño Corín de Charasani! ¡Coralí! ¡En Vivo! ¡Cliber y su grupo internacional, Coralí! Buscó una chica que nadie la ha besado. La ha besado. Yo quiero ser el primero en besar a esa chica. Esa chica. Yo quiero ser el primero en besar a esa chica. ¡Vamos a cantar, ustedes! Un día la encontré, me veía y sonreía. Me invité a bailar y bailaba dulcemente. ¡Dulcemente! Me invité a bailar y bailaba dulcemente. Y si, tenemos más cumbia. ¡Y buena cumbia! ¡Agrupación Lérida! ¡Agrupación Lérida! ¡Agrupación Lérida! La última noche que lloré por ti, ya no quiero sufrir más. ¡El público nos pide tantas canciones! ¡Y nosotros estamos para complacernos! ¡Grupo Rosetal! Entre licor y licor pronunció tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. ¡Agrupación Lérida! Entre licor y licor pronunció tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. ¡Agrupación Lérida! ¡Agrupación Lérida! ¡Mi mente te nombra, mi corazón te llama! ¡Qué destino infusión! ¡Qué destino infuso de quererte tanto! ¡Agrupación Lérida! ¡Y a gozar! Si no te llegó la invitación, por este medio virtual, queda usted cordialmente invitado. ¡Y serás bienvenido! Rosaspata Perú, agosto del 2023.